El río de Dios Es el río del Señor Que nace de su corazón Nunca se secará Esta ciudad se alegrará Alguien está listo Todo en el cielo Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río de Dios En el río de Dios Río Grito Ríos de vida están brotando En mi interior Fuente inagotable que viene del cielo Fluye aquí Es el río del Señor Que nace de su corazón Nunca se secará Y esta ciudad se alegrará Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río de Dios En el río de Dios ¡Arriba! Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río de Dios En el río de Dios El río de Dios está aquí Todos, todos Hay vida en el río de Dios Hay gozo en el río de Dios Soy libre, libre, el río de Dios Un, dos, tres Hay vida en el río de Dios Hay gozo en el río de Dios Soy libre, libre, el río de Dios Soy libre, libre, el río de Dios El río de Dios está aquí Grito Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río de Dios En el río de Dios Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río de Dios En el río de Dios Soy libre, libre, el río de Dios Hay gozo en el río de Dios Soy libre, libre, el río de Dios está aquí Todos juntos Hay vida en el río de Dios Hay gozo en el río de Dios Soy libre, libre, el río de Dios está aquí Grita El río de Dios